La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad y de Natividad TV, seguimos preparándonos a la Navidad en este camino de adviento. Y nos acompaña la Palabra de Dios, nos acompaña cada día el Evangelio que nos va mostrando un camino para encontrarnos con Dios. Hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21 al 24, nos habla de revelación y nos habla de alegría. Lo que nos ha revelado Dios y que nos causa alegría también, el nacimiento del Salvador. Y para ello nos estamos preparando durante estos días para el encuentro con Jesús. Primero en el Evangelio encontramos esta gran exclamación de Jesús, dice el Evangelio que el lleno del júbilo en el Espíritu Santo agradeció a Dios. Porque esa revelación la ha dado a los humildes, a los sencillos, a la gente sencilla, dice el Evangelio, y se la ha negado a los poderosos. Por ello hoy nos preguntamos cómo está nuestro corazón. ¿Sencillo, humilde o se cree poderoso? ¿Se cree orgulloso? ¿Se cree por encima de Dios, por encima de la otra persona? Pues tenemos que revisar nuestro corazón y prepararnos para tener un corazón de gente sencilla, un corazón humilde para encontrarnos con Dios. Un corazón humilde es un corazón humillado, pero es un corazón también que quiere ser sanado y permite ser sanado por Jesús. Y esta es la revelación, el amor de Dios que se nos revela en su nacimiento, que lo vamos a vivir en el tiempo de la Navidad. Y que nos produce también esa dicha, lo dice Jesús a sus discípulos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Este es el don de la misericordia de Dios, que nos permite apreciar al niño Dios que nacerá en Belén. Pero seguimos haciendo este camino para prepararnos en este encuentro con Él. Y nos preparamos con un corazón humilde, con un corazón sencillo y en la alegría del Dios que es misericordioso con nosotros. Que Dios les bendiga.